Antes de empezar dale like a este video y suscríbete a este canal. Chicos, ¿cómo están? ¿Cómo se encuentran? ¿Vaya partidazo tendremos? Y es que la selección mexicana sub-17 se enfrenta a la selección de Alemania en el debut del mundial sub-17. Chicos, antes de comenzar con este video, vayan mostrando su apoyo, dejando ahora mismo su buen like, denle me gusta a este video, si ustedes creen y confían en que la selección mexicana vencerá a la selección de Alemania. Domingo, Dominguito Futbolero, y en esta ocasión chicos, les traemos el debut de la selección mexicana sub-17 en su primera participación del mundial sub-17 que se llevará a cabo en Indonesia. Así es amigos, los muchachos de la selección mexicana sub-17 hacen su debut en este mundial ante la selección de Alemania y ojo, tricolor, los muchachos de México son los favoritos para llevarse este certamen y coronarse como los campeones del mundo en este mundial sub-17. Chicos, en este video voy a darles los horarios y los canales en los cuales ustedes podrán disfrutar de este partidazo, así que pónganse bien cómodos, quédense hasta el final y continuemos. Amigos, este mundial originalmente se iba a llevar a cabo por unos problemillas ahí que tuvieron, se terminó por cambiar de CD y ahora se va a jugar en Indonesia. Así es amigos, y es que recientemente como recordaremos, la selección mexicana sub-22, la selección femenil, las chicas, terminaron por llevarse el oro en los Juegos Panamericanos de Chile 2023, donde nos dieron esa gran alegría, terminaron siendo campeonas y terminaron llevándose la medalla de oro. Ahora chicos, una semana después, la selección mexicana sub-17 hace su debut en este mundial, su partido inaugural será ante la selección de Alemania y bueno, chicos, quiero darles mi pronóstico para este partido y es que los muchachos de la selección mexicana sub-17 llegan bastante bien, vienen de ser campeones ante la selección de Estados Unidos y ojo, como ya se los comentaba anteriormente, son una de las selecciones favoritas para llevarse este mundial, este mundial que se disputa en Indonesia, este mundial sub-17. Y bueno chicos, el partido entre la selección de México y la selección de Alemania, correspondiente al mundial sub-17 de Indonesia, lo podrá seguir por la señal en vivo de... Chicos, este partido lo podrán ver por la señal, por la transmisión de marca claro, también lo podrán ver por la señal de tu DN y ojo, dará inicio a las 6 de la mañana, hora de México, mientras que en Estados Unidos dará inicio a las 5 de la mañana, hora de California.